Era atropellada, si la deja tirada, sin ningún remordimiento, no es justo de verdad, no es justo. Así terminó la vida de Teodora Ayala Rique, una mujer de 68 años de edad y madre de tres hijos. Teodora despertó temprano la madrugada del domingo para ubicarse frente al mercado 2 de julio, en Comas. En esta zona trabajaba como recicladora. Los testigos cuentan que esta anciana se encontraba recogiendo botellas a primeras horas del día. De pronto, un vehículo oscuro la embistió, dándose a la fuga. Que ya a cinco y media estaba recogiendo su botellita, ya pasó un carro color oscuro, me han dicho, y parece que estaba borracho. Al lugar del accidente, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Tupac Amaru, en Comas, se acercaron dos unidades de policía y una ambulancia. Los paramédicos hicieron hasta lo imposible para reanimarla, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue letal. La noticia devastó a los familiares y amigos de Doña Teodora. No se imagina el dolor inmenso que está causando en mi familia, a sus hijos, a su esposo, mi papá está muy mal. La familia teme que la muerte de Teodora Ayala Rique quede impune. Por eso, piden a las autoridades que actúen con celeridad para atrapar al chofer, al asesino al volante, que de un brutal impacto le cegó la vida a esta mujer de 68 años. La policía ya se encuentra trabajando para identificar al vehículo y dar con el paradero del conductor, y así ponerlo tras las rejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!